Sí, el primer anuncio aquí le presento estas imágenes. Preste atención. Se da en Anticrético esta vivienda, hermosa vivienda, sí. Está ubicada en la plazuela Fátima. Está en el departamento del Beni. Los papeles al día de esta vivienda, sí. Al interior cuenta con tres habitaciones, un baño de visitas, además una cocina, qué elegante. La cocina es americana, como ha podido apreciar. El comedor totalmente amplio. Un área de lavandería también cuenta esta vivienda. Usted puede ver, fíjese, los espacios, la comodidad total que tiene esta vivienda. Si está buscando Anticrético por Beni, sí, por la plazuela Fátima, pues adelante. Esta sería una de las opciones. Los servicios básicos, todo instalado, totalmente completísimo. Completísimos en esta vivienda. Sí, ahí tiene el número de referencia, pero también el precio. 25 mil dólares. Sí, así es el Anticrético por ese monto económico. El número de referencia, 77-84-92-23. También hay más. Sí, todavía seguimos en viviendas. En venta, una vivienda en la zona Señor Lagunas. Sí, Señor Lagunas del Alto, ahí tiene esta vivienda. Imagínense, mide 180 metros cuadrados. Además, muy bien construido. Fíjese, nuevita esta casa. Sí, ahí puede ver, por ejemplo, las ventanas, las puertas. Además, al interior tiene tres dormitorios, un baño, una cocina y lavandería. Cuenta con garaje, como ha podido apreciar. Está ubicado en la zona Señor Lagunas del Alto. Los papeles al día. Sí, servicios básicos, lo propio, todo, todo, instalados. Usted quiere o se anima, pues adelante. El precio, ¿cuánto está costando? 42 mil dólares el precio de esta vivienda. El número de contacto, 7058-4851. Ahí tiene en pantalla, cópielo para comunicarse y adquirir más información. Sí, tenemos también otra vivienda que tiene ciertas características. Vamos. En venta, otra vivienda ubicada en la zona San Felipe. Sí, en el Alto. Es una vivienda que tiene los papeles al día, por cierto. Tiene una superficie de 250 metros cuadrados. A ocho minutitos de la alcaldía del Alto, de la Chauta, sí. Sí, al interior, por ejemplo, tiene cuartos elegantes, tres dormitorios, una sala amplia, acogedora, por cierto, esa sala. La cocina al estilo americano. Además, cuenta con los servicios básicos de esta casa, que está nuevita. Usted está buscando comprar una vivienda por San Felipe. Pues adelante, soña San Felipe. Sí, muy cerquita de la alcaldía alteña. Tiene los papeles al día. ¿Cuánto está costando? Sí, 66 mil dólares. 66 mil dólares. Ahí en pantalla lo puede ver el precio, pero también el número de contacto. 7-58-64-869. Ese es el número donde puede comunicarse y adquirir más información. A esta hora tenemos que hacerle el recuerdo de esta noticia. Yo diría una gran noticia que se preocupa de usted. The Family, señores. Sí, le trae la mejor información para que usted ya vaya reservando su lote de terreno. Porque The Family es algo muy garantizado. Papeles al día de estos lotes de terreno. Además, ya han ingresado los servicios básicos por estos lugares muy próximos de la carretera La Paso Ruro. Sí, señores. Son en los lugares muy estratégicos estos lotes de terrenos. Con tan solo 50 bolivianos, usted ya puede reservar su lote de terreno. Y luego puede ir pagando de a poco con crédito, por ejemplo, de 3 hasta 5 años. Imagínese. ¿Quieres saber más? Pues puede ir a la oficina ubicada en el edificio Illimani de la calle 2. Entre las 6 de marzo de La Ceja, adelante, ¿qué está esperando? Vaya a adquirir más información. Pero también tiene números de celulares que están totalmente habilitados. El primero le dicto, sí, 736-00010. El siguiente, 739-00010. Ahí en pantalla también, en el pie de pantalla, puede ver los dos números de contacto. Bien, todavía el programa continúa. Tenemos mucho más. Vamos. En venta, sí, este lote de terreno ubicado en la zona Ventilla. En el alto, sí, está ubicado en el sector Tupac-Catari. Sí, un lugar que cada vez se va poblando. Tiene 150 metros, 250 metros cuadrados. Es importante darle ese detalle, 250 metros cuadrados, la superficie de este lote de terreno. Usted puede ahí implementar o construirlo más adelante. Puede ser una vivienda, dos o más. O puede ser de una, dos, tres, hasta más plantas. Sí, es un lugar todavía que se va de a poco urbanizándose. Es importante darle ese detalle. Pues, a ver, usted que está buscando comprarse un lote de terreno, seguro se pregunta del precio. ¡11,000 dólares! Sí, económico, 11,000 dólares está costando este lote de terreno en la zona Ventilla. 250 metros cuadrados, esa es la superficie. No olvide que el número de referencia también lo tiene en pantalla, 732-24-751. Cópielo y puede comunicarse para adquirir más información de este lote de terreno. ¡Gracias!